hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de lifeless planet y continuamos donde lo habíamos dejado hay que atravesar esto vamos a ver qué es lo que nos topamos el día de hoy y cable de electricidad vez nos hemos topado con un juego bastante bastante interesante vamos a ver hasta dónde nos lleva sonido raro desfiladero me imagino que hay que pasar por aquí y si no morimos uy pensé que no llegaba pero me imagino que hay que seguir esto las huellas verdes que no se mira un edificio es en este planeta es que esto es rarísimo hey hay alguien hay alguien parece ser una chica que se va vamos a ver pero parece no tener ni traje ni necesitar aire En cambio yo tengo que estar así, con este traje. ¡Ey! Casi me caigo. Aquí no puedo entrar. Aquí estaba. Vamos a ver qué es esto. A pesar de las dudas de nuestros científicos, he aumentado la potencia de nuestros generadores eléctricos en un 200%, sin provocar ninguna reacción medioambiental aparente. El ritmo reproductor de la especie de musgo a la que llamamos calum. Fuego verde es bastante alto y solo podemos teorizar que sirven de nutrientes para otras plantas del planeta. A pesar de negar las preocupaciones de los científicos, he devuelto a los generadores de su potencia normal, pero el resultado es ilegible. Me pregunto si esta abundancia de potencia puede ser en sí misma un elemento disuasorio. ¿Le pondrían las armas a nuestros enemigos si supiesen que nuestros reactores nunca se agotarán? ¿Qué sentiría viendo desde la Luna si en la Tierra solo hubiese el poder de la Unión Soviética? Las armas nucleares son como masas bárbaras comparadas con el potencial científico que hemos comprobado. Pronto llegarán más familias para reunirse con sus hombres. Nuestra sociedad florece como una extensión de la madre patria. Esto que siento es lo mismo que de seguro sienten los grandes escritores de nuestra era cuando termina una de sus obras. Raro, ¿eh? Muy raro, pero bueno, vamos a seguir investigando. Uh, caí mal. Una piedra un poco grande, pero bueno, no puedo cogerla, no puedo hacer nada. Un poco raro, ¿eh? Habla de enemigos. Aquí pasó algo raro. Bueno, en teoría hay que caminar por aquí. La base de este... de esta torre. ¿Qué pasará? Uh, grabando. Vamos a... ¡Eh! Aquí está la tía. ¿Otra vez? Yo no me había dado cuenta. Sí, ahí está. Parece ser ella, ¿no? ¿Cómo subo? Ajá. Interferencia ahí. Y aquí no la veo. Aquí no la veo. Y aquí interferencia a todos ellos. ¿Mmm? ¿Ya no? Parece seguir estando allí. Bueno, vamos a ver si puedo seguir avanzando por aquí. A ver qué conseguimos. Aunque ya no hay huellas verdes. Esto de poder volar, aunque sea a ratos. Ey, ahora es rojo. Uh, un golpe fuerte. La idea es... Ah, sí. Cuando estoy cayendo. Aquí creo que ya no puedo pasar. ¿Por aquí? Ah. Sí, es una especie de rompecabezas. Uy, caí mal. Es una especie de rompecabezas que... Hay que irlo pasando poco a poco. Pero, ¿de qué está entretenido? Por lo menos a mí es que esta temática espacial me vuelve... Me vuelve, vamos. Soy muy fanático. Maráticos 100% o más. ¿Qué es eso? Ey, he caído mal. ¿Qué es esto? No sé qué es. A ver. Granates. Granates. El análisis preliminar indica que se trata de una almendrita o de piropo. En un esquisto de mica. Los típicos minerales que se forman bajo el subsuelo bajo altas presiones. De confirmar mis sospechas, eso significará que la corteza de este planeta cuenta con actividad tectónica. Lo que contribuiría a crear un entorno susceptible de albergar vida. Bueno, yo creo que he visto una chica por allí y no sé si... Y habla raro. No sé si es una alucinación o qué. A ver si es por tiempo que puedo subir. Parece que sí. Y ahora, hacia allá. Bien. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero mi tripulación, solo uno vi. Y vi que falleció. Me imagino que se lo llevaron. Ey. Ahí está. No sé si tengo que bajar por aquí, pero estoy bajando a muy alta velocidad. Y la tía. Claro, ya no la veo. Me imagino que es por aquí, hacia abajo. Y ahora. Hacia allá. Vamos a ver si es cierto. Y ahora está grabando. Ajá. Este es el oxígeno. Oxígeno activado. ¿Qué significa eso? A pesar de que mi jetpack no está pensado perfecto en zonas de gravedad, me sirvo con mucha mayor distancia cuando salto. Ya le he cogido el truco. Simplemente tengo que dejar que pase tiempo entre un empujo y otro porque si lo activo muy seguido no tiene tiempo para recuperarse. Solo me queda por decidir si prefiero bajar para tener un salto más fácil o coger esta ruta mucho más excitante y peligrosa. Esta ruta, dudablemente. Bueno señores, yo voy a dejarlo hasta aquí. Ha sido un mini video, pero bastante interesante. A ver, mira. Bastante interesante. Y nada, nos vemos en un próximo gameplay. Este juego es muy interesante. Me gusta mucho. Vamos a dejarlo con esta toma. Mira que bella el casco. Me gusta esto. Señores, nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Suscribíos y un like. Chao, gente.